Y de Texas nos vamos ahora a California, donde a través de una nueva ley intentarán incluir en la cobertura del seguro médico aquellos adultos de bajos ingresos que son dependientes de sus hijos. Este problema se agrava aún más cuando se trata de personas sin un estatus migratorio legal en este país. Romy de Frías desde Los Ángeles nos explica en qué consiste esta posible solución. Pues voy a emergencias y solo así me atienden. La falta de un seguro médico para muchas personas es una sentencia de muerte. Es por eso que California busca cerrar esa brecha al convertirse en el primer estado en permitir que hijos incluyan a sus padres en su seguro médico. Ahora este tipo de ley va a dar la oportunidad que hijos puedan pagar por la seguranza de sus padres si son dependientes de ellos. La ley firmada esta semana por el gobernador Gavin Newsom indica que personas mayores de edad que son reclamadas como dependientes por sus hijos en su declaración de impuestos son elegibles. Según consta en la ley, los hijos tendrían que declararlos por lo menos que sus padres dependen un 50% para poder ser elegibles. También deben de cumplir con otros requisitos. Las personas que obtienen la cobertura de salud a través del mercado individual. En este momento la ley no incluye a las personas que tienen su seguro de salud a través de los empleadores. Cabe recalcar que Cover California, el programa de seguros médicos del estado, ofrece planes con descuentos únicamente a personas con un seguro social. Pero Medical ofrece seguro financiado por el gobierno a personas de 50 años o más y de 25 años o menos, sin importar su estatus migratorio. Se ocupa mucho porque si usted va al seguro, no tiene seguro, pues imagínese una clínica, le sale muy caro. Desgraciadamente mucha gente de nuestra no cuenta con un seguro y los salarios son muy limitados para poder alcanzar a pagar unas cuentas tan grandes. Hasta el momento se estima que unas 15 mil personas son elegibles para esta ley, la cual entrará en vigencia en el año 2023. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univision.